Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de email marketing para WooCommerce. Bien, esta extensión lo que nos permite es ni más ni menos que crear pequeñas campañas de email marketing, está muy bien, lo hacemos todo desde nuestro WordPress, y además lo que se llaman los correos follow-up, los correos de seguimiento a los clientes que nos han realizado alguna compra bajo algunas condiciones o circunstancias. Bueno, de hecho, el plugin deja hacer más cosas, como incluso enviar tweets, pero estos son las principales funcionalidades que tiene. Bien, vamos a ver exactamente cómo funciona en esta tienda de pruebas. Nos vamos a escritorio y aquí veremos esta nueva opción, si tenéis el plugin, follow-up emails, y aquí lo que vamos a pedirle es escribir un nuevo correo, vamos a decirle new email. Bien, aquí para empezar le voy a poder poner un título, por ejemplo, satisfacción del cliente. Este correo será un follow-up que va a ver, o le vamos a preguntar al cliente, después de hacer una compra, si está contento. Bien, vamos a seleccionar el tipo de follow-up, en este caso voy a mencionar los que hay, y vamos a hacer uno de ellos. Store-wide email, esto quiere decir que se lo va a mandar a todos los clientes que en alguna ocasión nos han comprado. Sign up email es para la gente que acaba de suscribirse. Manual email es un correo normal, manual, como cualquier otro que enviaríamos. Este es para clientes, únicamente para clientes que nos han hecho en algún momento una compra. Ojo, la diferencia es que esto lo envía a todos y esto lo envía a quien nosotros queramos, ahora veremos. Y finalmente un mensaje en Twitter, también podemos con este software enviar mensajes a Twitter. Bien, vamos a seleccionar este de aquí que es el más clásico, customer email, vamos a darle ahí. Perfecto, y mientras se rellena todo esto, vamos a seleccionar lo que será el, evidentemente, el título del mensaje, el asunto del mensaje. En este caso, todo correcto, por ejemplo, vamos a decirle todo correcto. Y aquí el texto será el texto del propio correo. Vamos a imaginar que queremos saber si está contento con su última compra. ¿Cómo lo haríamos? Le diríamos apreciado, cliente. Y aquí algo del estilo, hace poco compró un, yo qué sé, pues un producto aquí en nuestra tienda. Quisiéramos saber, quisiéramos, ahí la tilde, saber si está contento con nuestro servicio y si podemos mejorar en algo. Da igual, es simplemente para que sepáis de qué va el tema. Vamos a poner un poco más de texto de relleno por aquí. Y ya está, y después atentamente la dirección. Ya está, esto sería el correo en sí. Fijémonos que aquí hemos dicho, claro, hemos dicho apreciado cliente. A veces apreciado cliente es demasiado genérico. ¿Podríamos decirle directamente el nombre del cliente? Sí, podríamos. Simplemente tenemos que quitar esto del cliente y en su lugar vamos a colocar, atención, cualquiera de estas variables. Todas estas variables. En este caso, customer name, esta de aquí es la que tiene más sentido. La vamos a colocar en su lugar. Y aquí, ahí lo tenemos, customer name. Vamos a ponerlo así. Perfecto, apreciado y aquí fulanito. Bueno, como esta variable tenemos muchísimas más. Lo que se ha gastado, cuántas cosas ha comprado en total. O sea, el histórico del cliente. Podríamos enviar uno que sea satisfacción del cliente, pero de clientes únicamente que nos hayan hecho 10 compras o algo así. Y entonces le mandamos uno para que nos valore en general, en global, no solamente para esa compra. Vamos, el mail del cliente, la dirección de la tienda. Bueno, todo esto de aquí, todo esto de aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, todas estas cosas de aquí son las variables que podemos utilizar. La última, la fecha de la última compra, el histórico, bueno, ya veis, hay de todo, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente lo colocáis aquí y ya está. Template. Incluso tenemos varias templates. La típica de WooCommerce, una responsive de una columna, de tres columnas, de dos columnas. Es decir, que podemos jugar también con el tipo de correo que enviamos. Vamos a dejar de momento este de aquí. Ya os digo, esto daría para un curso entero. Si queréis que haga un curso solo de esto, me lo decís. Muy bien, y entonces, ¿cuándo lo enviamos? Porque, claro, muchos podríais decir, bueno, Joan, pero esto de aquí ya se envía automáticamente. Lo podríamos colocar directamente en el mail que recibe la persona, el típico de WooCommerce, pues añadirle este texto. Ya, pero es que esto, la gracia es que podemos hacer un delay. ¿Un delay qué quiere decir? Podemos decir, envía esto, no al cabo de un minuto de hacer la compra, sino, por ejemplo, al cabo de una semana. O al cabo de tres días. O al cabo de un año. O al cabo de lo que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, tres días. O cuatro días, para asegurarnos que le ha llegado ese paquete. Bueno, pues vamos a decirle que al cabo de cuatro días. Y el trigger, esto de aquí quiere decir qué es lo que va a hacer que se envíe este correo. Es decir, qué es la, qué acción va a provocar que automáticamente esto quede en cola y al cabo de cuatro días se envíe. Bueno, pues tenemos todas estas opciones. Podemos decirle, mira, después de la última compra, que sería el caso, ¿no? Porque si lo que queremos ver es si está contento con la última compra, entonces el trigger debería ser la última compra. Podríamos decirle también cuando se supere un cierto total en una compra. Es decir, pues mira, cuando se supere en 100 euros, por ejemplo. También lo podríamos decir cuando el, lo mismo, pero en lugar de por encima, por debajo. Bueno, para compras de menos, yo que sé, de 10 euros, por ejemplo. Bueno, como veis, hay muchas opciones. Cuando el cliente ha comprado en más de una ecuación. Cuánto el cliente ha llegado a, yo que sé, pues a 10, por ejemplo, a 10 pedidos. Cuando ha llegado a 10. O cuando ha sobrepasado 10. Da igual. O incluso el total de las compras de este cliente. Muy bien, también tenemos varias opciones para enviar solamente una vez cada cliente. No se lo vamos a enviar siempre, porque entonces igual acaba de nosotros hasta el gorro, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, hay muchas posibilidades. Podemos también enviarle cupones sin ningún problema, aparte de pedirle su opinión. Esto se suele hacer mucho enviando aquí después un enlace a una encuesta de satisfacción. Entonces, como, bueno, ya que nos rellena una encuesta, le podemos enviar un cupón para que lo canjee. Por ejemplo, pues podemos crear un cupón aquí sin ningún problema. Esto simplemente es, yo quiero aquí que esto llegue una copia a mi correo. joan.boluda.com Aparte de al correo del cliente, también me llegará a mí. Y esto de aquí es básicamente el nombre del remitente. En este caso es Joan o tienda. Y aquí la dirección de la tienda. La tienda arroba tienda punto com. Esto es lo que le va a llegar, de quién le envía el correo. Y Google Analytics, si lo activamos, simplemente esto va a quedar automáticamente. Esto dejémoslo así, no se tiene que tocar nada. Y en Analytics veremos que realmente esto se ha hecho, que se ha enviado. Y vamos a ver el seguimiento de la apertura de los correos en Analytics. Muy bien, pues ya está, ya lo tenemos todo. Simplemente guardamos esto. Y listos. En fin, señores, pues nada. Un plugin muy útil, muy práctico. Que nos va a servir para potenciar al máximo nuestra tienda hecha con WooCommerce. A través, ni más ni menos, que del email marketing. Señores, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente mini tutorial. Hasta entonces, ¡muy buenos días! ¡Suscríbete al canal!